Rosa Benito comparte una fotografía con David Flores tras la última condena de Rocío Carrasco. El pasado 31 de julio la justicia volvió a fallar en contra de Rocío Carrasco. La hija de Rocío jurado era culpable del delito de impago de pensión a su hijo pequeño, David Flores, durante los últimos cinco años y medio. Por este motivo, el juez del caso le imponía la pena del pago de los atrasos más intereses, 13.200 euros, y una multa de seis meses a cinco euros por día, 900 euros. Era su hijo, el demandante, el que pedía retirar la petición de un año de cárcel para su madre por este delito el propio día de la vista. Una noticia que volvía a caldear pública inmediáticamente la guerra entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores, más en auge que nunca desde el pasado 2021 cuando la también hija de Pedro Carrasco volvía a la televisión con su serie documental Rocío Contar la verdad para seguir viva. Y a ella, de forma inesperada, se ha sumado una tercera, Rosa Benito, la que fuera mujer de Amador Moedano, expeluquera y ahora también expuñada de Rocío Jurado, quien pertenece a esa familia mediática que también denunció públicamente Rocío Carrasco en su segunda serie documental En el nombre de Rocío. Desde que fue señalada como una de los verdugos de Rocío Carrasco, la que fuera colaboradora de televisión no ha dudado en criticar lo que hacía su familia y que ella no veía con buenos ojos, y aprovechando también la basa de seguir manteniendo buena relación con sus hijos, Rocío y David, para intentar demostrarle que la equivocada es su sobrina, algo que precisamente Rocío Carrasco ha denunciado públicamente como un tipo de violencia más hacia ella por la utilización de sus hijos como una forma de ataque. Cuando la vida te regala momentos este. ¡Qué feliz soy! Y casualidad o no, Rosa Benito A vuelvo a presumir públicamente de su buena relación con el hijo de Rocío Carrasco, David, poco después de conocerse públicamente la victoria judicial del también hijo de Antonio David Flores sobre su madre. Lo hacía a través de su cuenta de Instagram compartiendo una fotografía en sus stories en la que se la ve dentro de un coche mientras David Flores le da un beso. Cuando la vida te regala momentos este. ¡Qué feliz soy! ¡Te quiero, mi vida! Escribía Rosa Benito. Para muchos esto no es más que Rosa Benito compartiendo un buen rato con el nieto de Rocío Jurado, algo que muchos de sus seguidores alabaron con buenas palabras en la cuenta de Twitter de la expeluquera, que retuiteaba la imagen desde una cuenta de un fan. Otro, en cambio, han señalado este como un nuevo ataque hacia Rocío Carrasco usando a su hijo. Algo que no les ha parecido del todo bien.